organiza o está en la organización todo esto mañana en el Club de Campo de Libertador San Martín ya a 14.30 seguramente comenzará, bueno un rato antes tiene que ver con las acreditaciones y demás pero la acción mañana que es feriado ¿Cómo le va Casiahue? Buenas tardes Darío Rodríguez es mi nombre, ¿cómo está usted? Gracias por atendernos ¿Cómo estás Darío? ¿Todo bien? No, gracias a ustedes por ayudarnos acá a difundir el deporte Bien ¿Todo listo? ¿Todo presto? Seguramente ustedes ya desafían los fríos, los calores, los vientos como para arrancar, comenzar el día de mañana, sexta fecha estamos hablando Exactamente mañana vamos a estar jugando la sexta fecha del Tour de Entre Ríos en la hermosa cancha de la Villa Libertador que siempre nos nos encanta ir a visitar así que sí, aparentemente va a ser una jornada fresca ojalá el viento no esté presente así no se complica tanto el juego pero sí, sí la verdad que ya está todo listo por más que haga frío el tema es el viento es cierto eso, ¿no? porque el frío, bueno caminando se soporta y no le dificulta al deportista precisamente poder realizar lo que viene haciendo y lo que puede llegar a realizar allí precisamente para poderle esa dirección correcta al balón, ¿no? exacto el viento por ahí es el obstáculo más difícil de saltear hasta una lluvia por ahí es más por ahí es menos difícil de solucionarla pero el viento sí, complica y por ahí en esa cancha generalmente suele haber viento pero bueno aparentemente mañana no va a haber así que vamos a ver cómo sale para poner y para informar y para que la gente entienda Tomás cuando hablamos de sexta fecha del Tour Entre Ríos no es que solamente haya competidores de la provincia ¿cómo es esto? claro el fútbol acá en el en el país se divide en diferentes circuitos que reúnen diferentes provincias nosotros mañana estamos jugando la sexta fecha del Tour de Entre Ríos pero no quita que vengan jugadores de otras provincias también ya que nosotros como como Entre Ríos fútbol estamos dando un premio anual para disputar un torneo internacional que se disputa en Buenos Aires en el mes de noviembre por lo tanto por ahí atrapa varios jugadores de diferentes regiones y bueno suelen venir desde Córdoba Buenos Aires Santa Fe y bueno el interior de acá Entre Ríos más que nada ¿cuántos de cuántos jugadores deportistas creen que mañana van a ser de la partida? mañana vamos a tener alrededor de 50 jugadores los cuales se dividen en tres categorías en categoría general o libre señor y veterano y en una jornada completa entonces arrancan dos y media 14.30 sí mañana a las 11 11 horas se va a disputar una fecha por equipos que ya arrancó el mes pasado en la ciudad de Villahuay así que mañana se va a disputar la segunda fecha del torneo por equipos que la verdad que es una modalidad diferente que es muy atrapante la verdad que es muy divertida para los que no no la conocen lo invitamos a que mañana puedan ir a ver y después una vez finalizada sí arrancamos la ronda individual a eso de las 14.30 más o menos cuando hablamos de esta ronda por equipos por así decirlo hay un número de cuántos jugadores por equipos ¿entiendes? por equipos mira la lista es hasta 10 jugadores pero en cancha hay 5 titulares los cuales pueden tener suplentes y se pueden ir haciendo cambios como en el fútbol digamos hay un técnico un capitán que designa los cambios también Tomás y estás en la organización digamos ¿vas a participar también del juego? sí 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 las dos cosas por ahí se complica pero sí soy jugador también ¿y desde que estás en la organización qué tiempo hace? y hace dos años ya más o menos somos varias personas que nos distribuimos las tareas ya que no es tan sencillo y por ahí hay que estar en todos los detalles digamos entiendo sos una persona joven entiendo que jugaste el fútbol convencional antes hasta llegar a esto porque viste que hay varios ex futbolistas aunque me ha tocado ir a estar ahí y hablar con algunos de los que practican este deporte que por ahí tienen otras disciplinas y se volcaron a esto y se enamoraron de este deporte ¿no? tal cual así como vos lo decís por ahí la mayoría ha jugado al fútbol anteriormente yo la verdad que jugué sí jugué al fútbol acá en Paraná en dos o tres clubes y bueno una lesión me hizo por ahí y agarrar otro carril y bueno la verdad que este deporte es muy tranquilo no tenés roce físico obviamente conlleva entrenamiento pero no de la manera que lo requiere el fútbol por ahí así que sí la verdad que me enganché con esto y bueno le ha pasado a varios por ahí también a la gente grande la verdad que es un deporte que le atrapa mucho porque no necesitas correr viste por ahí el entrenamiento no es tan exigente y es muy divertido por más que por ahí no parezca una vez que le agarrás la mano por así decirlo es muy entretenido que que encanto tiene ¿no? la disciplina porque lo decía cuando hablo con algunos de los participantes hablan de bueno la caminata permanente el sol la naturaleza los pájaros se te puede cruzar algún zorro alguna liebre porque es un disfrute como la mente más allá de que está concentrada en el juego también hace estas veces de recreación si se quiere ¿no? sí eso es algo hermoso que yo creo que muy pocos deportes lo tienes el golf por ejemplo que bueno yo que he tenido la suerte de jugar en muchas ciudades del país la verdad que hemos jugado en paisajes muy lindos con montañas de fondo en las sierras de Córdoba en barrios privados en Buenos Aires de primer nivel como vos decís se escuchan los pajaritos las aves todo muy un ambiente muy tranquilo ¿no? por ahí también se escucha una puteadita de fosca alguno que erra pero después el resto la verdad que es muy lindo bien ¿cómo está la provincia hoy en un contexto nacional? sabemos de bueno jugadores entrerrianos que representan a la selección argentina que han ido a competencias internacionales que se han consagrado campeones no sé si me ocurre hay varios pero Donati el propio Ratón Ayala ¿no? conformando cuerpo técnico la selección argentina y toda una carta de presentación para el deporte entrerriano y argentino la verdad que entrerrios tiene a nivel nacional a comparación con otras provincias o circuitos regionales tiene un muy buen caudal de jugadores y sobre todo el nivel y ya ha quedado demostrado como vos decís bueno el Ratón es el mayor exponente que tenemos hoy en día y bueno también Pablo Donati Gustavo Garcilaso Oscar Hunt han participado de la selección argentina bueno mi papá Daniel Casiahue que fue el técnico de la selección argentina el año pasado en Orlando que salieron campeones la verdad que hay muy buenos jugadores acá en Entre Ríos y ya ha quedado demostrado la verdad que ha quedado demostrado que Entre Ríos aporta a muchos jugadores a nivel nacional a la selección Tomás ¿está creciendo la disciplina en otras provincias donde por ahí no está tan desarrollado? ¿llegó el deporte a esas provincias están dando los primeros pasos? Bueno ahora por ahí se está transitando un estancamiento digamos del deporte pero en realidad no es algo propio del fútbol sino a nivel general ya que es un deporte que por ahí requiere ayuda o sea requerir economía que funcione todo bien porque es un deporte que tenés que viajar tenés que pagarte las inscripciones pagarte el alojamiento las comidas pero bueno la verdad que demasiado bien está para la crisis que está pasando el país por ahí así que bueno ojalá se vuelva a retomar con todo ¿qué provincias son las que por ahí decir cuatro o cinco provincias son las que practican más este deporte y que están ahí en un nivel importante entre ríos desde allá ¿no? sí en Buenos Aires principalmente es la provincia que más jugadores recauda después entre ríos Córdoba y hay una zona de Mar del Plata Sierra de los Padres esa zona sur que también tiene mucha cantidad de jugadores ahora esto es algo súper novedoso en Santa Fe se está armando algo nuevo se están habilitando algunas algunas canchas para que para que se pueda ir a jugar así que creería que hay un potencial muy grande también hace poco se realizó un torneo de golf un poco más atrás uno de fútbol ahí en el club de campo y siempre cuando voy o cuando vamos la entrevista que viene con con alguno de los representantes uno siempre le pregunta por el lugar porque por ahí alguno llega por primera vez alguno ya la mayoría conoce el lugar la tranquilidad la paz todo esto tan chiquito el pueblo en sí la localidad como Libertador toda esa zona la atención pero también para mí me gusta Tomás preguntarles a la gente qué impresión se llevan de las instalaciones como así propiamente dicho del campo y la verdad que los conceptos son realmente los juiciosos son buenos la cancha de Libertador San Martín la verdad que para mí la mejor cancha de la provincia sin dudas es una cancha que tiene todo tiene más que nada por el diseño de la cancha que es un diseño largo es una cancha con muchos obstáculos más si hay viento se complica mucho entonces es muy desafiante para el jugador sacando lo que es el diseño tiene todas las instalaciones digamos ya sea vestuario cantina lo que necesite tiene alojamiento para los chicos que vienen de afuera porque ya se han jugado muchos torneos nacionales ahí como fue la liga profesional que todos los años trata de poner una fecha acá porque la verdad que como te digo tiene todos los condimentos para que una fecha salga espectacular digamos y como ves decía bueno por ahí pasa con la disciplina por el momento es verdad difícil que estamos viviendo la situación económica en cuanto también he charlado con algunas de las chicas chicas no que mujeres que practican en la disciplina como vienen por así decirlo de semillero hay unos chicos jóvenes que están dando sus primeros pasos también ya hace un tiempo ¿no? Sí hay chicos jóvenes por ahí eso está también es un deporte que por ahí al ser joven es difícil que un chico se entretenga ya que hay que caminar y patear una pelota por así decirlo entonces por ahí los chicos a esa edad quieren correr quieren ir para allá para acá es un deporte individual por lo tanto es solitario el juego ¿no? pero no es un deporte colectivo en el que vos podés interactuar entonces por ahí cuesta que los chicos jóvenes se sumen pero sí hay algunos chicos acá de la villa sé que hay dos o tres chicos de 18 19 años que han participado en varios torneos ya bien bien cuando hoy hablábamos de lo hermoso que es ¿cuánto ayuda a la salud digamos a la salud mental salud física en todo caso de caminar porque bueno hay distintos niveles de terreno la vuelta es larga de respirar aire puro yo creo que es un deporte que hace muy bien a la salud aquellos que por ahí van a dar sus primeros pasos por ahí el mensaje sería que se animen que no es tan difícil patear una pelota después uno lo va perfeccionando claro exactamente sí el ambiente en el que se juega es hermoso es muy tranquilo como te digo vas a despejar la mente de todo el laburo de la semana más allá del juego uno cuando termina la fecha o el torneo la verdad que se crea un ambiente hermoso de jugadores vas conociendo gente de todas las provincias de amistades relaciones públicas y la verdad que es toda gente linda gente bien que no tienen problema para nada así que se disfruta mucho el deporte por donde lo mires ¿de cuántas fechas consta este este torneo? son ocho fechas ocho fechas en la cual están clasificando los mejores de cada categoría para jugar un playoff o sea eliminación directa uno contra uno por el premio al torneo ese que yo les decía al mayor que se juega en noviembre en Buenos Aires ah perfecto perfecto bueno quedan dos entonces va mañana la de ustedes y después quedan dos más después quedan dos más que una puede llegar a ser en la ciudad de Concordia y después acá en Paraná en la cancha del club estudiante bueno Tomás gracias por este rato nos recordamos mañana ya la en realidad este me decías que ya hoy hay actividad o no no a la mañana a las 11 sí mañana a las 11 mañana a las 11 por equipos por equipos y 14.30 ya arrancaría la modalidad que ya todos conocemos exactamente así es bueno así que bueno invitamos a toda la gente que quiera acercarse de más bienvenidos serán Tomás gracias por este rato felicitaciones por el trabajo que llevan a cabo como dijiste vení de familia de tu padre es una gran familia del fútbol vos sos un hombre joven dirigente te has puesto esto también como compromiso y responsabilidad como para que la actividad siga se haga esté firme y teniendo entre ríos precisamente con este deporte como una de las provincias donde se practica y donde salen realmente muy buenos jugadores y mañana vamos a tener seguramente en las mejores condiciones con las mejores galas del club de campo de libertad de San Martín un gusto y si Dios quiere nos estaremos viendo mañana muy amable dale Darío gracias a vos un saludo gracias a vos